Muy buenas noches hermanos y hermanas, qué bendición poder estar con ustedes. Y esta noche lo que vamos a escuchar en esta hora, que vamos a estar juntos, es que la Biblia sobre todo es un libro católico, por supuesto dado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo, pero es un libro que nos debe gustar, nos debe dar dirección en nuestra vida. El tema que vamos a escuchar esta noche y que vamos a tratar es un tema que yo diría es la raíz de los problemas entre los católicos y los no católicos cristianos. Martín Lutero cuando, en el año 1517, cuando quiso separarse de la Iglesia Católica, él siendo un monje agustino, sus motivos doctrinales principales, que eran dos motivos, dos enseñanzas, que por qué se separó de la Iglesia Católica, se puede claramente decir que el primero es que sólo la Biblia, el término en latín es sola escritura, sólo la Biblia, contiene la regla de fe. Todo lo que tú y yo, todo cristiano, debe creer en la fe cristiana. Que la Biblia contiene todo y sólo la Biblia, sola escritura, en latín, contiene todo lo que uno debe creer y aceptar y vivir. Y la segunda parte de su argumento de por qué separarse de la Iglesia Católica es que sólo la fe nos hace justos, santos, en los ojos de Dios. Sólo la fe, sola fide en latín. Y esta noche vamos a tratar el primer de esos dos temas. Que si la Biblia es suficiente para enseñarnos, para transmitir todo lo que fue revelado por Dios, si sólo la Biblia, sola escritura, contiene la regla de fe para los cristianos. Cuando tú hablas con un cristiano no católico, siempre te va a decir ¿dónde está la Biblia? Muéstramelo. Y sólo va a querer ver dónde está la Biblia. Quiero comenzar esta noche diciendo que el deseo primordial de la misión de la Iglesia Católica es enseñar el Evangelio de Jesucristo nuestro Señor y Salvador en su plentitud. La pregunta es ¿dónde vamos a encontrar este Evangelio completo en su plentitud? El no católico cristiano diría en la Biblia y sólo en la Biblia. Pero antes de mirar las diferencias entre los católicos cristianos y los no católicos cristianos, vamos a mirar en qué estamos en acuerdo entre los católicos cristianos y los no católicos cristianos, los protestantes, evangélicos, bautistas, tantos de esos, pentecostales, tantos grupos. Primero, ambos grupos, los dos, creemos que la Iglesia, perdón, que la Biblia, la Sagrada Escritura, no, en la Sagrada Escritura, no hay error. Que todo lo que la Biblia, la Sagrada Escritura, afirma que es verdad, es verdad. En eso estamos en acuerdo, los dos. También estamos en acuerdo los dos que creemos que la Biblia es inspirada. ¿Ya? Solo la Biblia es inspirada. ¿Por qué? Porque Dios es el autor primordial de la Biblia. Claro que hay autores humanos, los evangelistas, por ejemplo. Pero, creemos que la Biblia es inspirada. Ha recibido el aliento de Dios, el Espíritu Santo. Eso fue lo que movió a estos autores humanos a escribir. Y también que la Biblia es infalible. ¿Qué significa eso? Que cuando hablamos sobre enseñanzas de fe, lo que uno debe creer, y sobre la vida moral, que no te va a llevar al error la Biblia. Ahora, ¿en qué somos diferentes entre los católicos cristianos y los no católicos cristianos? Ellos dirían que solo la Biblia contiene toda la verdad revelada. Todo lo que Dios quiso revelarse como verdad para la fe cristiana está en la Biblia. Solo en la Biblia. Y que solo la Biblia contiene nuestra regla de fe. Pero nosotros diríamos eso no es verdad. Los católicos. Un profesor que se llama Alan Shrek de una universidad franciscana de Steubenville en Ohio, en Estados Unidos, en su libro Católico y Cristiano nos dice que los católicos nos da esta idea que aunque los católicos creemos que la Biblia contiene primordialmente la revelación de Dios, que Dios también ha querido revelarse, revelar su verdad y llevar a su pueblo en diferentes maneras. Este autor nos habla por ejemplo que el Nuevo Testamento nos da ejemplos donde el Espíritu Santo revela su verdad a través del don de la profecía. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 11 versículos 27 a 30 y Hechos 21 versículos 10 a 12 en los concilios de los líderes de la iglesia. Por ejemplo, la misma Biblia habla del concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15 versículo 28 donde habla sobre el concilio de Jerusalén y también a veces Dios ha querido revelarse a individuos como Pedro Hechos 10 versículo 9 a 17 y a San Pablo también cuando fue por ejemplo convertido en Hechos 9 se va a ver. Entonces la manera que Dios y he dado solo unos ejemplos la manera que Dios ha escogido en su historia con su pueblo con su gente de revelarse no es solo por la palabra escrita pero por la palabra oral lo que se llama la tradición oral y esto lo vamos a mirar un ratito entonces aunque nosotros católicos reconocemos el sitio importante y no quiero de ninguna manera quitarle la importancia a la Biblia por favor todos debemos más bien la posición de la iglesia era lo que decía San Jerónimo que ignorancia de la Biblia es ignorancia de Cristo y todo católico debe saber la Biblia meditarla masticarla y por supuesto vivirla especialmente poco a poco en su conversión diaria y no quiero de ninguna manera disminuir la importancia de la Biblia esta noche nosotros como católicos podemos decir que la Biblia es el libro del cristiano pero que no queremos decir que el cristianismo es la religión del libro cuando estoy tratando estos temas con los hermanos separados la primera pregunta que les hago cuando estamos tratando el tema sola escritura es esta ¿cómo tú sabes que la Biblia es la palabra inspirada de Dios? ¿cómo tú sabes? y ellos siempre van a citar la segunda carta de San Pablo a Timoteo capítulo 3 versículo 16 y 17 2 Timoteo capítulo 3 16 y 17 escuchemos nos dice todos los textos todos los textos de la escritura son inspirados por Dios y son útiles para enseñar para rebatir para corregir para guiar en el bien la escritura hace perfecto al hombre de Dios y lo deja preparado para cualquier buen trabajo y ellos dicen así sabemos que la palabra de Dios en la Biblia está inspirada porque lo dice que la escritura es inspirada bueno primero tenemos que decir esto que cuando San Pablo en ese entonces en el contexto de su carta a Timoteo la escritura para ellos no era el Nuevo Testamento esos 27 libros que ahora llamamos la escritura cristiana 27 libros la Biblia para ellos en ese entonces para Pablo era el Antiguo Testamento ya el Antiguo Testamento no existía todavía el Nuevo Testamento número uno número dos por supuesto que nosotros creemos que la Biblia está inspirada y decimos con los hermanos separados amén pero el libro el libro mormón dice que es inspirado pero nosotros los católicos y los cristianos ya todos los cristianos no católicos y católicos creemos que no es inspirado aunque ellos dicen que es el evangelio completo de Jesucristo pero porque un texto dice que es inspirado no es necesariamente prueba que es inspirado si yo te escribo una carta y te digo esto es inspirado y es la palabra de Dios no necesariamente me lo vas a creer en otras palabras porque un texto en este caso porque la segunda carta de San Pablo Timoteo dice que es inspirado no necesariamente eso prueba objetivamente que es inspirado igualmente los mormones porque su libro dice que es inspirado no prueba objetivamente que es inspirado entonces no puedes decir que es inspirado solo porque la Biblia lo dice eso no prueba eso otra pregunta que les hago y es importante que nosotros los católicos también nos hagamos ¿cómo llegamos a tener y ahora voy a enfocar nomás el Nuevo Testamento y llegar a la conclusión que estos 27 libros y solo estos 27 libros eran inspirados son la palabra de Dios yo les digo a ellos en ninguna parte de la Biblia hay una lista de libros que Jesús dejó y dijo esto van a ser los 27 libros de la Biblia él nunca le dijo mientras que estaba en la tierra antes de la resurrección a ninguno de sus apóstoles escriban Jesús nunca ni escribió ni una ni una introducción pero vamos a decir lo que sí les dijo vamos a mirar juntos hermanos a Mateo 28 versículo 19 Mateo 28 versículo 19 sobre el mandato universal que les dice a los apóstoles escuchemos entonces Jesús acercándose les habló con estas palabras Mateo 28 18 todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra por eso vayan y hagan todos los vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y ¿qué dice ahí? no dice y escriban no y enseñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado entonces el mandato no es escribir el mandato es a enseñar vemos lo mismo en Lucas 24 versículo 45 a 47 una cosa que de repente no nos hemos dado cuenta y ellos tampoco los hermanos separados es que si Jesús hubiese querido que toda la autoridad que la Biblia y solo la Biblia solo la Escritura conteniese todo toda la verdad que todo cristiano debe creer y solo la palabra escrita tiene el peso la autoridad para decirnos esto es verdad y solo esto ¿por qué solo tres de los doce apóstoles originales ¿por qué tenemos sus palabras escritas? solo tres de los doce ¿acaso los otros nueve no tenían autoridad sus enseñanzas? aunque él les habló a todos ese mandato a enseñar a todos los pueblos del mundo pero solo tres tenemos sus palabras escritas son los tres son autores de los primeros de los primeros doce apóstoles solo tres son autores de los textos bíblicos ¿cuáles son? Mateo Pedro y San Juan solo ellos tres son autores de libros de la palabra escrita otra cosa ¿cómo sabemos y esto vamos a tratar después yo les pregunto ¿cómo sabemos que Mateo escribió Mateo? ellos me dicen Mateo lo dice no Mateo no lo dice mira cómo empieza Mateo ¿cómo empieza Mateo? Mateo empieza dando una geonología una lista de los antepasados de Jesús ¿ya? esa es la manera que Mateo empieza dice estos fueron los antepasados de Jesús así empieza y empieza a nombrar desde Abraham hasta José y pues menciona Jesús así empieza el Evangelio de Mateo pero no empieza yo Mateo y el autor de este libro no empieza con dando una lista de los antepasados de Jesús ¿cómo sabemos? la Biblia no nos dice ¿cómo sabemos quién escribió Marcos o San Juan o San Lucas? la Biblia no nos lo dice ¿qué nos dice la Biblia? vamos a comenzar con Lucas el primer capítulo de Lucas Lucas 1 1 miran lo que dice escuchemos varias personas Lucas capítulo 1 versículo 1 varias personas han tratado de narrar las cosas que pasaron entre nosotros a partir de los datos que nos entregaron aquellos que vieron y fueron testigos desde el principio y que luego se han hecho servidores de la palabra siendo así también yo he decidido investigar hasta el origen de esa historia y componer para ti excelente Teófilo un relato ordenado de todo ¿qué está diciendo? Lucas no fue uno de los testigos originales pero él recibió enseñanzas unos datos que fueron dados por los testigos pero ¿cómo fueron dados? no fueron dados escritos fueron dados oralmente y él investigó todo esto y después él ha decidido ahora después de haber investigado todo lo que fue dado a él ahora ha decidido ponerlo al escrito escribirlo en esta carta vamos a ver a Judas el libro de Judas hermanos es importante esto ¿por qué es importante? ¿por qué es importante esto? porque tantos hermanos y hermanas se van de la iglesia católica y no saben por qué se van tantos 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 se van entonces hoy en día ¿qué pasa? tenemos el caso que muchas personas se han ido y no saben ni por qué se van en Estados Unidos hay un dicho que literalmente en minutos se van muchos católicos especialmente los latinos hispanos de la iglesia católica qué pena qué tristeza que esto pasa miremos ahora la carta de Judas en el versículo 3 que nos da otro tipo esta idea afirmando esta idea dice amadísimos en el versículo 3 tenía un gran deseo de escribirles acerca de nuestra común salvación y me vi obligado a hacerlo para moverlos a luchar por la fe que Dios entregó de una vez a sus santos ya Dios había entregado la fe lo que debemos creer ya una vez anteriormente y ahora solo él quiere empezar a escribirlo pero fue transmitido oralmente principalmente inicialmente ya y ahora y solo ahora está escrito lo han puesto a la letra a la palabra escrita otra pregunta que les hago a los hermanos separados cómo llegamos a saber y ahora voy nuevamente como somos cristianos enfocando en el nuevo testamento cómo llegamos a saber que estos 27 libros eran los libros inspirados cómo sabemos ellos nos dicen bueno el Espíritu Santo nos lo dijo bueno sí pero no fue tan fácil no fue tan fácil la lista de libros inspirados se llama el canon ya el canon el obispo Ireneo de León en el año 185 después de la vida de Cristo ya 185 después de Cristo nos dio desarrolló un canon una lista de libros parecido al que tenemos ahora pero no igual faltaba la tercera carta de San Juan la carta de Santiago y San Pedro el primer concilio tratándose con el 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 argumento la cuestión del canon de qué libros nosotros cristianos vamos a declarar que son nuestros libros inspirados nuestra biblia cristiana el primer concilio tratando con ese tema era el concilio de Roma en el año 382 y ahí el papa decidieron estos 73 libros son nuestra biblia tomó siglos en otras palabras ya tomó siglos cuando los obispos de la iglesia llegaron a una decisión final imagínense hubieron en un tiempo en una época más de 50 evangelios circulando por el mundo cristiano había por ejemplo el evangelio de Santiago el evangelio de Tomás ¿cómo llegamos a decidir estos cuatro los que tenemos ahora de Mateo Marcos Lucas y Juan esos evangelios ¿cómo llegamos a decidir que estos son nuestros libros y solo estos nuestros evangelios? en una época habían 22 hechos ahora decimos hechos de los apóstoles que fue en una época un libro unido con el evangelio de Lucas Lucas el autor también de hechos ¿cómo decidieron cómo escoger el libro de hechos correctamente? no nomás vino Dios en otras palabras como un papel del cielo bajando como una pluma diciendo estos son tus 27 libros iglesia mía no así no pasó después de ese concilio tratando ese tema de cuáles eran nuestros libros inspirados el canon en el concilio de cartago en el año 397 ahí es cuando encontramos una lista un canon completo de cuáles son nuestros libros inspirados y eso aprobó ese concilio de cartago aprobó el concilio de hipona en el año 393 el papa inocencio 1 en el año 405 aprobó la lista completa el canon completo de los libros inspirados para la iglesia el obispo de roma el papa inocencio en el año 405 inocencio 1 declaró esto es nuestra biblia del nuevo testamento y incluían los 73 libros entonces la decisión no fue hecha por cada persona pero por el papa por supuesto inspirado inspirando a las esas esos concilios de hipona en 393 de cartago 397 y de roma 382 ya pero fue un proceso tomó siglos para llegar a eso en otras palabras necesitabas necesitabas la a la iglesia para llegar a esa conclusión esa esa decisión san augustín mismo decía que no ponía fe en los evangelios si no hubiese sido por la autoridad de la iglesia que lo dirigió a él aceptarlo martín lutero después después de haberse salido de la iglesia católica dice que le daba las gracias a la iglesia porque si no hubiese sido por la iglesia católica no hubiésemos sabido nada de lo que era la biblia cristiana que estamos diciendo que la iglesia existió antes de la biblia si no hubiese sido por la iglesia católica nuestros hermanos separados no tendrían ni biblia eso es parte este proceso de los concilios es parte de la tradición oral ahora muchos dicen que la palabra tradición es una mala palabra usted es católico y sus tradiciones bueno san pablo mismo dice en la segunda carta de san pablo a los tesalonicenses dice esto escuchemos capítulo 2 versículo 15 nos dice esto y salí con el versículo 14 2 tesalonicenses 2 14 y 15 con este fin los llamo mediante el evangelio que predicamos y los destinó a compartir la gloria de cristo jesús nuestro señor por eso hermanos manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra o por carta lo que tenemos en carta es lo que está en la biblia la palabra es la tradición oral ambas cosas uno tenía todo cristiano que aceptarlo y guardarlo fielmente esas son las tradiciones vemos que entonces Dios ha revelado su verdad y estamos atados a creerla ya no solo la palabra escrita más bien nosotros como católicos creemos que la revelación de Dios su verdad ha venido en tres medios en qué forma la biblia la palabra escrita la tradición oral y el magisterio de la iglesia que nos enseña y nos interpreta y ha sido prometida que el papa y los obispos unidos a él oficialmente iban a poder enseñarnos lo que es verdad sin error eso es lo que significa ser infalible el papa y jesús a través del espíritu santo nos prometió eso ese es otro tema pero continuando nuestro tema vemos que no solo uno está atado a creer y aceptar y a vivir lo que está en la biblia porque habla san pablo ahí que lo que está también predicado esa tradición ha venido a través de la tradición ahora la predica eso en la segunda en la misma carta en la segunda carta a los tesalonicenses capítulo 3 versículo 6 mira esta actitud de san pablo hermanos les ordenamos en nombre de cristo jesús el señor que se aparten de todo hermano que viva sin hacer nada a pesar de las traducciones de las traducciones que les transmitimos ok a todo hermano que no han aceptado las tradiciones deben apartarse de él es lo que está diciendo bastante duro no continuamos ahí continuamos siguiendo la segunda carta de Juan no estoy hablando del evangelio la segunda carta de Juan nos dice algo también muy interesante muy interesante 2 Juan capítulo 12 perdón versículo 12 nos dice esto tendría muchas cosas que escribirte pero prefiero no hacerlo con papel y tinta espero ir personalmente y hablarte de viva voz para que nuestra alegría sea perfecta él está escogiendo hablarles enseñarles no por carta no por el medio solo escrito pero verbalmente en su prédica lo mismo lo dice la tercera carta de Juan versículo 13 ahora miremos ahora a ver si San Pablo no solamente en su segunda carta a los tesalonicenses pero también en su primera carta a los corintios versículo capítulo 11 versículo 2 escuchemos donde San Pablo también va a hablar de las tradiciones los alabo porque en todo se acuerdan de mí y porque guardan las tradiciones conforme se las he entregado ese proceso de transmitir de generación a generación de ahí viene la palabra traducción pero esto primordialmente principalmente ha venido oralmente en la prédica cuando hablamos de la palabra de Dios muchos creen nuestros hermanos separados que eso está limitado a lo que está escrito ya la primera carta de San Pablo 1 Pedro capítulo 1 versículo 23 a 25 nos dice lo contrario escuchemos 1 Pedro capítulo 1 versículo 23 a 25 ya que nacieron a otra vida que no viene de hombres mortales ustedes ahora viven por la palabra eterna del Dios que vive y que permanece está escrito y él va a citar ahora un texto del antiguo testamento Isaías 40 versículo 6 toda carne es como hierba y su gloria como flor del campo la hierba se seca y la flor se cae pero la palabra del Señor permanece eternamente la palabra de que se habla aquí es la buena nueva que llegó a ustedes otro ejemplo de la tradición oral de la prédica no solamente lo escrito ¿cómo recibimos la fe? ¿qué dice la Biblia? ¿cómo recibimos la fe? vamos a mirar Romanos 10 14 y versículo 17 Romanos 10 versículo 14 y 17 nos dice esto pero cómo invocar perdón pero cómo invocarían al Señor sin antes haber creído en Él y cómo creer en Él sin haberlo escuchado y cómo lo escucharán si no hay quien predique ese es San Pablo y después en el versículo 17 nos dice por lo tanto la fe nace de una predicación y la predicación se arriaga en la palabra de Cristo otras traducciones dice la fe viene a través de lo escuchado ¿ya? la fe viene cuando alguien lo escucha no necesariamente lo lee ¿ok? fe viene a través del escuchar es lo que está diciendo Pablo en Romanos 10 versículo 17 hay otros ejemplos de cómo Dios ha escogido revelar su verdad su enseñanza lo que estaba a uno atado todo cristiano atado a creer Hechos 16 32 Hechos 16 32 vamos a ver algo muy interesante lo que habla San Pablo nos dice esto y le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa está hablando San Pablo acá donde Pablo y Silas van a enseñar ¿ok? ¿y qué pasa? ¿cuál fue el medio que usaron para enseñarles? le anunciaron en otras palabras lo predicaron en el mismo en el mismo libro Hechos 20 25 27 Hechos 20 25 27 vamos a ver algo muy interesante escuchemos y ahora yo sé que no me volverán a ver ustedes entre quienes pasé predicando el reino por eso hoy les puedo declarar que no me siento culpable de nada respeto de ninguno puesto que nunca dejé de anunciarles plenamente la voluntad de Dios ok ¿qué estás diciendo? que Pablo plenamente anunció el plan salvífico de Dios no escrito pero oralmente lo anunció lo predicó hay un ejemplo en este mismo libro en Hechos 20 versículo 35 donde vamos a leer de un dicho de Jesús y cuando yo llego a esta esta parte de mi de mi conversación con los hermanos les pregunto en qué evangelio qué evangelio usó Lucas para conseguir este dicho de Jesús mira lo que dice Hechos 20 35 esto es muy importante escuchemos en todo les he enseñado que es así como se debe trabajar a fin de tener también para ayudar a los necesitados recordando las palabras recordando las palabras del Señor Jesús que dijo hay mayor felicidad en dar que en recibir les pregunto en qué evangelio y por supuesto se ponen a nombrar algunos evangelios la verdad es que en ninguno de los evangelios está escrito esa palabra del Señor hay mayor felicidad en dar que en recibir solo lo sabemos a través de la tradición oral vamos a mirar también déjame darte otros ejemplos de esto Hechos 19 versículo 10 no lo vamos a mirar Hechos 19 versículo 10 y también Hechos 15 27 pero ahora quiero mirar a uno que sí es también bien importante que no quiero olvidarme la primera carta de los corintios 1 corintios capítulo 15 versículo 6 1 corintios 15 versículo 6 que dice un momentito me perdí un segundito ok acá está después se hizo hablando de la resurrección de Jesús después se hizo presente a más de 500 hermanos de una vez la mayoría de ellos viven todavía y algunos ya enterraron en el descanso perdón ya entraron en el descanso ¿dónde consiguió esa información San Pablo? sabemos que la Biblia los evangelios hablan que Jesús fue sepultado como dice en el versículo 4 de 1 corintios 15 4 que fue sepultado que resucitó al tercer día eso lo dicen los evangelios sabemos eso como lo dicen también también las escrituras ok que se apareció a Pedro y luego a los 12 eso sabemos esa información Pablo lo ha podido haber conseguido de los evangelios pero esta última parte en el versículo 6 después se hizo presente a más de 500 hermanos de una vez no sabemos esa esa experiencia de Jesús resucitado a más de 500 hermanos ¿cómo lo recibió San Pablo esa información? no lo sabe de los evangelios lo sabe porque fue transmitido esa experiencia auténtica a más de 500 hermanos oralmente esta verdad de Jesús resucitándose fue transmitida oralmente en la tradición oral nos estamos dando cuenta hermanos que lo escrito no es el único medio que Dios ha escogido de revelar su verdad en Mateo capítulo 23 1-2 vemos un ejemplo donde Jesús va a citar una verdad que no está mencionado en el Antiguo Testamento escuchemos Mateo 23 versículo 1 entonces Jesús dirigió al pueblo y a sus discípulos el siguiente discurso los maestros de la ley y los fariseos ocupan el puesto de Moisés hagan y cumplan todo lo que les digan lo que les dicen pero no los imiten ya que enseñan y no cumplen ahí Jesús habla de una verdad el sitio o el puesto de Moisés un sitio donde sacamos la palabra en griego es cátedra donde viene la palabra catedral el sitio el puesto ok es un puesto de autoridad simboliza la autoridad pero esa idea del puesto de Moisés no lo vas a encontrar en ningún lugar y acá Jesús no está discutiendo esto lo está hablando y ellos saben de que habla el buen judido los fariseos los saduceos saben del puesto de Moisés pero no lo saben porque lo han leído en el antiguo testamento lo saben por la traducción la tradición oral fue transmitido oralmente y es una verdad en el libro de Judas ahí vemos otros ejemplos de verdades que han sido transmitido oralmente a través de la traducción perdón la tradición oral miramos al libro de Judas versículo 9 ya Judas versículo 9 leemos sin embargo cuando el arcángel Miguel pleitaba contra el diablo y disputaba el cuerpo de Moisés no se atrevió a insultarlo sino que dijo que el Señor te reprenda en ninguna parte del antiguo testamento habla de eso eso está tomado de un libro que no es ni considerado inspirado por los judíos el apócrifa parte del apócrifa el libro se llama la asunción de Moisés ya la asunción de Moisés ese Judas versículo 9 en Judas 14 y 15 también habla de algo parecido el patriarca Enoch el séptimo después de Adán dijo de ellos estas palabras el Señor viene con miles de ángeles para juzgarlos a todos y pedir cuentas a los impíos por todas las obras malas que cometieron castigará todas las palabras injuriosas que las que los que los impíos pecadores lanzaron contra él Judas 14 Judas versículo 14 está tomado de un libro el primer libro de Enoch y Judas 15 el versículo 15 está tomado de el primer libro de Enoch capítulo 1 versículo 9 ahí hay unos ejemplos de cosas que ya son aceptadas como inspiradas enseñanzas hechos del antiguo testamento que no están mencionados en el antiguo testamento no están escritas pero fueron transmitidas oralmente esto no es nada nuevo hermanos y hermanas en el mismo evangelio San Juan al final del al final del libro del evangelio San Juan vemos en el evangelio capítulo 20 versículo 30 y capítulo 21 versículo 25 esta edad esta verdad perdón habla el San Juan muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no se están escritas en este libro ok ese es Juan 20 versículo 30 y Juan 21 25 nos dice lo mismo Jesús hizo muchas otras cosas si se escribieran una por una creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros no todo que hizo Jesús no todo que hizo que dijo Jesús que enseñó Jesús está necesariamente transmitido y limitado a la palabra escrita en la Biblia ok muy interesante en el evangelio de Mateo cuando leemos sobre la transfiguración ya quien es el que se se aparece a Jesús se acuerdan quien es el que se aparece a Jesús Moisés ok representando que el Torah el Torah ok la ley y que más y Elías Elías representando que la profecía ok Elías es considerado que el profeta más importante del antiguo testamento y saben que ninguna de sus profecías están puestas al escrito ninguna de sus palabras las tenemos escritas pero es considerado y representa la profecía la profecía en ese evento la transfiguración de Jesús lo mismo se puede decir de Eliseo el sucesor de Elías Eliseo ninguna de sus profecías están puestos a lo escrito en la Biblia si fuesen a mirar el profeta Abadías Abadías perdón el profeta Abadías un profeta saben cuantos versículos tiene su libro 21 versículos eso es todo lo que él dijo después de decir un poquito más le taparon la boca no lo único que tenemos de sus profecías que están puestos a lo escrito es son 25 versículos de información por supuestamente por supuesto que él definitivamente habló más y fue usado por Dios para predicar y profetizar más pero sólo 21 versículos ocupan su libro de Abadías Pablo estuvo estuvo en Efesios en la ciudad de Efesio 27 meses lo único que deberían creer esa comunidad de Efesio la iglesia en Efesio era esa carta a los Efesios por supuesto que no Pablo enseñó más que sólo esa información que está en su carta a los Efesios mucho más porque estuvo en 27 meses dos años y tres meses yo sé que Pablo hizo y enseñó más que sólo lo que dice esa carta a los Efesios y que la iglesia de Efesios deberían creer y aceptar y vivir más que sólo lo que está escrito puesto después de hablar de estas cosas tenemos que hacer la pregunta de quién interpreta correctamente todo esto muchos dicen el Espíritu Santo me va a decir cómo debo interpretarlo por supuesto que el Espíritu Santo no estamos discutiendo eso el Espíritu Santo nada pasa del Espíritu Santo sin el Espíritu Santo más bien San Pablo mismo dice que nosotros ni podemos decir que Jesús es Señor si no fuese por el Espíritu Santo eso no estamos discutiendo pero cómo vamos a poder interpretar correctamente lo que dice el Espíritu Santo y ellos dicen el Espíritu Santo a mí personalmente me va a decir privadamente bueno la Biblia no dice eso en la segunda carta de Pedro capítulo 1 versículo 20 nos dice esto sépanlo bien nadie puede interpretar por sí mismo una profecía de la Escritura ok no hay interpretación personal la carta de Pedro lo dice y también sabemos lo que dice la segunda carta de San Pedro capítulo 3 versículo 15 y 16 escuchemos y consideren que la paciencia del Señor con nosotros es para nuestra salvación como ya se lo escribió nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que se le ha dado y lo repite en todas las cartas donde habla de estos asuntos hay en ellas algunos puntos difíciles de comprender que las personas ignorantes y poco firmes en su fe tuercen lo mismo que las demás escrituras para su propio prejuicio para su propio prejuicio él mismo admite que hay muchas enseñanzas de Pablo que son difíciles de entender todos aquellos hermanos que no creen o que creen mejor y aceptan que solo la Biblia es necesaria que solo la Biblia representa nuestra regla de fe de lo que todo cristiano debe creer y está limitado a lo escrito todos ellos aceptan eso y no sé si sabían pero hoy en día hay más como 25 mil denominaciones protestantes alrededor del mundo y al mismo tiempo todos dicen solo la Biblia es suficiente y solo la Biblia me va a decir cómo interpretarlo no todas esas 25 mil iglesias pueden tener la verdad aunque todos aceptan esta enseñanza esta tradición humana de Martín Lutero porque lo interesante es que cuando yo hablo con estos hermanos les digo ¿dónde dice la Biblia? que solo la Biblia nos va a transmitir la revelación de Dios lo que todo cristiano debe creer que solo la Biblia solo la Escritura uno debe solo la Biblia lo que está en la Biblia contenido en la Biblia uno debe aceptar y creer y vivir ¿dónde está eso en la Biblia? ese texto que yo leí de segunda carta de Timoteo vamos a mirarlo una vez más porque ese es uno que van a citar siempre dice esto 2 Timoteo 3 16 y 17 todos los textos de la Escritura son inspirados por Dios y son útiles para enseñar para resbatir para corregir y para guiar en el bien y ellos dicen que eso dice que solo la Biblia es necesaria que eso prueba la enseñanza de solo Escritura yo les digo ese texto no dice que solo la Biblia es necesaria ese texto dice que todos los textos de la Escritura son inspirados por Dios y son útiles la palabra útil no necesariamente significa suficiente la oración es útil también pero no es solamente no solo la oración es necesaria para hacer los buenos hechos de Dios ya entonces ese texto que ellos van a citar no enseña que solo la Biblia es necesaria pero dice que la Biblia es útil y eso no lo estamos discutiendo diríamos con ellos amén volviendo al tema de la traducción de traducir la palabra de Dios nosotros católicos creemos que Jesús prometiendo a San Pedro que él iba a construir su iglesia sobre él cuando le dijo en el versículo 18 y ahora yo te digo Mateo 16 versículo 18 tú eres Pedro o sea piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las fuerzas del infierno no la podrán vencer ¿quién es el autor de la mentira? el diablo hay Jesús al mismo tiempo diciendo a Jesús a Pedro que las fuerzas del infierno no iban a poder vencer a su iglesia que él iba a construir nos promete ahí el don de la infabilidad que el autor de la mentira no iba a meter sus garras su cola cuando la iglesia iba a enseñar cuando Pedro iba a enseñar que Jesús iba a proteger su iglesia a través del Espíritu Santo ¿por qué? porque él iba a estar con su iglesia para siempre no le iba a dejar huérfana como dice el evangelio de San Mateo 28 en otras palabras es como si estamos mirando si tú estás manejando y ves una piedrita que te cae le cae a tu carro al vidrio ¿qué pasa con ese huequito? a unos meses crece 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 ¿no es cierto? y eventualmente está rajado el vidrio la luna de tu carro por todos lados así pasa cuando entra el error poco a poco se despadece se hace pedazos mejor dicho esto Jesús prometió en Juan 16-13 prometió esto Juan 16-13 prometió que el Espíritu Santo y cuando venga él el Espíritu de la verdad los introducirá a la verdad total él prometió que íbamos a tener la verdad total ok ahora pregúntale al hermano ¿qué dice la Biblia que es la base y la fundación de toda la verdad? en 1 Timoteo 3-15 nos dice esto pero si me demoro sabrás cómo portarte en la casa del Dios es decir la iglesia de Dios vivo la cual es el pilar y la base de la verdad la fundación la base de la verdad se encuentra en la iglesia ok San Ignacio de Antioquía dijo donde está la iglesia católica escribiendo como en el año 110 un mártir donde está la iglesia católica ahí está la iglesia ahí está Jesucristo ok hermanos y hermanas hemos visto y tengo muchos textos que les podría decir por ejemplo habla de la autoridad de la iglesia como el que enseña Mateo 18-17 Lucas 16-10 nos dice el que los escucha a ustedes a mí me escucha el que los rechaza a mí me rechaza hermanos como tenemos que ya terminar ha sido una noche muy larga los tres motivos que la enseñanza de Martín Lutero que solo la escritura solo la Biblia es necesaria que solo la Biblia contiene lo que debemos creer son estos los tres motivos que por qué nosotros decimos no primero esa enseñanza no está en la Biblia el problema con solo la escritura es que no está en la escritura en la Biblia número dos que la enseñanza no es histórica no es por los primeros catorce siglos de la iglesia nadie enseñó eso y fue una tradición humana que dijo y quiso enseñar Martín Lutero y tercero cuál ha sido el fruto el resultado aunque Jesús rezó Padre en Juan 17 más de una vez rezó Padre que sean uno como tú y yo somos uno el resultado ha sido más de 25.000 denominaciones protestantes entonces hermanos esta noche para terminar terminemos con una oración en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén Padre Santísimo te damos gracias por tu Hijo Jesucristo por el don de su vida de su muerte y su resurrección pedimos Señor que nos des hambre de ti y te damos gracias por la manera que has revelado tu verdad en un medio usando la Biblia la Sagrada Escritura pedimos que nos des un hambre para tu palabra en la Biblia y esta noche rezamos Padre amado que todo lo que digamos y hagamos sea para tu honra y tu gloria pedimos la intercesión de María la que tuvo al verbo en ella en la encarnación y que su intercesión nos dé ánimo deseo hambre para tu verdad en tu palabra María reza por nosotros Amén Amén